¿Qué es la posición de Euskal Herria Bildu? En primer lugar queremos trasladar nuestra solidaridad y nuestro afecto y todo nuestro cariño a Ione y a sus familiares y queremos también señalar junto a esta cuestión la denuncia clara que desde Euskal Herria Bildu hacemos de aquellos que con sus políticas provocan hechos tan graves como el que estamos hoy comentando. Son víctimas directas de la política del Partido Popular aquellas personas que tienen que desplazarse cientos de kilómetros para hacer frente a la política de dispersión que tiene todavía hoy puesta en pie el Partido Popular. Creemos que es el tiempo de cambiar de orientación a esas políticas, de que los presos y presas vascas dejen de ser rehenes de su estrategia política y de que se siga penalizando a sus familiares con desplazamientos absolutamente crueles. Por ello instamos a la sociedad vasca y al conjunto de fuerzas políticas a que sitúen en el primer plano de su agenda política la justa demanda y reclamación del acercamiento de los presos y presas y que desde luego se ponga fin a la dispersión. Solo de ese modo, solo de esa manera evitaremos tener que volver a comparecer ante hechos tan graves, tan dramáticos como el que hoy nos trae aquí. Junto a esto señalamos que Euskal Herria ya ha tomado una decisión que es la decisión de la paz, que es la decisión de generar puentes de entendimiento para una convivencia normalizada y que ahí no caben medidas vulneradoras de derechos humanos y medidas penalizadoras para sus familiares como lo son la dispersión. Por eso, como decía, creemos que situar en el primer plano de la agenda política esta cuestión y hacer del fin de la dispersión un objetivo político de todas y todas es algo que debemos al conjunto de la sociedad vasca. Por eso desde Euskal Herria a Bildu hemos trasladado y hemos puesto en pie sendas iniciativas en el Parlamento de Gasteiz y en el de Iruña para que este debate pueda volver a estar en el primer plano y para que las instituciones representativas de este país puedan volver a posicionarse en contra de una medida absolutamente injusta, arbitraria y inhumana. Junto a ello también nos haremos llegar la declaración que el Ayuntamiento de Bilbao, con los votos del Partido Nacionalista Vasco y de Euskal Herria a Bildu, ha celebrado hoy o ha aprobado hoy para denunciar también la política de dispersión y solidarizarse con Joni Artola.